Atico Atico ha ido creciendo en estos últimos tiempos aceleradamente y su economía netamente del puerto de Atico es la pesca pesada. Los productos lamentablemente acá en el mercado que se maneja los precios serán bien bajos. Entonces ahí donde hace más o menos cuatro meses aparece acá en nuestro puerto lo que es el programa A Comer Riscado. Tenemos los grandes merlines, los atunes que solamente se encuentran aquí en esta zona de Cabo Blanco que es muy rica. Podemos traer un producto excelente acá y presentarlos a Lima donde esté. Yo quiero saludar al Ministerio de la Producción realmente por traer este tipo de programas muy buenos para nosotros porque realmente va a beneficiar directamente al pescador artesanal. Acercarnos a las mesas pues donde nos puedan pagar un poco más el producto. Porque aquí el producto es buena calidad. ¡Gracias! 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 El programa A Comer Pescado fortalece este tema de comercialización. Pasamos a vender directamente a los restaurantes gourmet que ya nos compraban la unidad triplicada del precio. Nuestra economía ha aumentado se puede decir en un 100%. Ser pescadora para mí significa mucho. Yo soy pescadora de cuarta generación. Hasta mis abuelos, mi abuelo, mi papá han sido pescadores. Y acá en el Titicaca me siento feliz. Tengo lo que otros no tienen. El lago cerca de mi casa. Es mi fuente de vida. Vivo del lago. ¡Gracias! 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 del Perú, trabajando para todos los peruanos.